No fui yo la que encontró el patinaje, sino que fue el patinaje quien me encontró a mí. La sensación que tienes de deslizarte en el hielo y coger velocidad y sentir el aire frío en la cara. Y me enamoré, la verdad, me enamoré. Sara, sobre todo, yo siempre digo que es muy valiente. Hoy me emociono. Muy sacrificada. Nunca se queja de lo que ella ha escogido. Y siempre está agradecida de todo lo que podamos ayudarla, sea animándola, sea de la forma que sea. El separarse de los tuyos, ese yo creo que es el verdadero sacrificio del deportista que se tiene que ir de casa. El tiempo es algo que no puedes recuperar. Sara ha llegado donde está por tesón y por alma. O sea, porque patina con el corazón. Te arrastra en el alma para decir, me encantaría flotar y fluir así, poder interpretar una música con tanta pasión y con tal en ese periodo tan corto de tiempo. Ahora en Moscú estoy como turista, entonces cada tres meses tengo que volver a España, renovar el visado. Que bueno, no está mal porque vea mi familia y volver a ir. Entonces sí que es muy difícil. El sacrificio económico es enorme, porque nosotros somos una familia absolutamente normal. Sobrevivir sobrevivo, pero necesito su ayuda todavía. O sea, no soy independiente. Estoy siempre a expensas de a ver si un mes les tengo que pedir dinero o no. Es una presión que yo, sin darme cuenta, les he puesto por el simple hecho de dedicarme, bueno, de enamorarme de este deporte más que eso. Las lágrimas más sentidas son estas, las de frustración, por no poder dar un poco más. A nivel deportivo, una medalla olímpica es lo más. Pero en realidad, yo creo que lo que importa es lo que está pasando ahora, que es que puedo vivir patinando. Y es un sueño, es un sueño. Y es un sueño.